Hace un mes o mes y medio os traje un equipo muy potente de Asustor, un LockStore de tercera generación que tenía un procesador muy potente al cual entraban 20 pistas, tenía una memoria RAM ECC, memoria protegida, tenía puertos de 10G muy rápidos, tenía 4 slot M2, era un equipo que estaba muy muy bien, es un equipo que os ha gustado mucho y que os traigo hoy, os traigo su variante en almacenamiento AllFlash, es decir, tiene la misma placa, el mismo procesador, las mismas características, pero eso sí, en vez de tener almacenamiento mecánico y almacenamiento M2, todo el almacenamiento es Flash, almacenamiento M2, como podemos ver aquí, este es un Flash Store, se llama precisamente así porque todo el almacenamiento es Flash, este es un Flash Store 12 de 12 slot de 12 M2, también está su hermano pequeño que sería exactamente igual, pero en este caso con 6 slot para almacenamiento de 6 M2 y mirad, aquí vemos que tiene 6 slot y luego quitando esta tapa, como vamos a ver luego, tiene las otras 6 slot, por lo cual tiene 12 slot M2, que diferencia hay aparte del procesador, que como ya he dicho es lo mismo, vamos a ver que también tiene puertos de 10G y cuál es la diferencia, porque en el otro ya tenía 4 slot M2, pues muy sencillo, aquí como podemos ver, los slot van todos en placa, de tal manera que van pinchados directamente en la placa y en el otro lado van a través de una PCI, por lo cual los 4 slot tienen que ir a morir, por decirlo de alguna manera, a una PCI Express, por lo cual tenemos ahí un cuello de botella, pero no es lo mismo que esté pinchada en placa a que vayan todas a través de una PCI Express, aquí tenemos el Flash Store, aquí vemos las luces de status, vemos la marca Asus Store y en la parte frontal, que es lo que tenemos, pues básicamente lo único que hay es un USB, un USB tipo A y lo importante está en la parte trasera, le doy la vuelta, aquí está, y en la parte trasera, que es lo que tenemos, los dos puertos de 10G por segundo, otros dos USB también tipo A y finalmente los dos USB 4 o Thunderbolt 4, como lo queramos decir. ¿Y dónde está el almacenamiento? Pues tan sencillo como quitar estos tornillos de aquí, se desliza la tapa, se quita, y aquí tenemos la parte posterior, aquí vemos la RAM, aquí está el otro slot para ampliar la RAM, o si quisiéramos modificarla para ampliarla bastante más, y aquí tenemos los slots, vemos que van del 7 al 12, y ¿dónde están los otros slots? Pues en la parte de abajo, le damos la vuelta, aquí está, y en la parte de abajo, voy a apartar esto, en la parte de abajo, estiramos, previamente hemos quitado los tornillos, y aquí los tenemos, yo tengo colocados estos dos, como vemos aquí está numerado, desde la 1 hasta la 6, y bueno, es cuestión de ir colocando el almacenamiento, no hace falta destornillador, va directamente con esta chapita de aquí, algo muy importante, es que tenemos que colocarle siempre disipadores, siempre las M2 tienen que ir con su disipador, yo solo voy a colocar este, más que nada, por no perder tiempo, para que lo veáis, pero luego lo que haré será colocar todos los disipadores, así vamos colocando todo el almacenamiento M2, colocamos la tapa, aquí colocaríamos los tornillos, y le damos la vuelta, y continuaríamos con el almacenamiento por aquí, aquí así, así, yo le he colocado 9 del AR-12, y ahora ya finalmente sería cuestión de colocar la tapa, y bueno, básicamente, ¿qué ventajas tiene este equipo? Pues que es muy rápido por procesador, que también tiene la memoria ECC, es muy silencioso, porque no tiene discos mecánicos, evidentemente no necesita tanta ventilación, el ruido de los discos mecánicos nos lo quitamos de encima, es ultra rápido, porque todo es almacenamiento flash, y como vuelvo a repetir, su procesador es un AMD ultra rápido, de tal manera que vamos a tener una capacidad de almacenamiento muy grande, porque tiene 12 o 6 slots, en función del modelo que cojamos, no tiene tanto como los mecánicos, pero eso sí, ganamos en velocidad, y ganamos en silencio, ganamos en ruido. Y vamos a ver cómo sería la configuración de red, para lo cual nos venimos a la red, interfaces de red, lo voy a poner en grande, y aquí está, vemos que tengo las dos redes de 10 gigabit por segundo, por supuesto las tengo con el MTU a 9000 con Jumbo Frame, y luego aquí tendría las otras dos USB 4, en este caso a 20 gigabit por segundo, y por supuesto también tengo el MTU a 9000, aquí está, esta sería la configuración de red. Como vemos tiene los dos puertos USB 4 o Thunderbolt 4, pero es para la conexión con otro equipo, en este caso de Asustor, para poder hacer un backup, para poder hacer una copia de seguridad muy rápida. Este puerto USB es de 20 gigabit por segundo, pero no lo podemos conectar a un ordenador, como sí que ocurre por ejemplo en la marca de QNAP. Está trabajando en ello Asustor, seguramente dentro de poco lo se podrá hacer, pero que sepamos que de momento no tiene conexión directa, no se puede utilizar como un almacenamiento DAS, es decir, conexión directa con un ordenador, pero bueno, será cuestión de esperar, porque están trabajando con AMD para poder hacerlo. ¿Y hay alguna diferencia entre el Flash Store 12 y el Flash Store 6? Es decir, el Flash Store de 12 M.2 y el Flash Store de 6 slot, pues sí, estaría, aparte del almacenamiento como es lógico, en la RAM y en los puertos. El de 12 slot, que es este, tiene dos puertos de 10 gigabit por segundo, el de sí solo tendría un puerto de 10 gigabit por segundo, este, el de 12 slot, viene en este caso con 16 gigabit de RAM de serie, el otro viene con 8 gigabit de serie, pero en ambos casos se puede ampliar hasta los 64, evidentemente DDR5, memoria ECC y por todo lo demás sería exactamente igual, comparten el mismo procesador, ambos tienen los dos puertos USB 4 o Thunderbolt 4, básicamente sería exactamente lo mismo, tienen los mismos puertos, en este caso USB tipo A, por lo cual sería el mismo equipo, solo cambiaría la red y la RAM. Y en cuanto al almacenamiento, pues bueno, vamos a verlo, aquí está, vemos aquí las 12 Bahías o en este caso los 12 slot M.2, yo tengo estos dos ya que son los que tengo configurados y vemos todos estos que hemos visto antes que los acabo de colocar, que los acabo de pinchar. Ahora ya sería cuestión de venir al volumen y ya de crear el tipo de configuración que queramos, el tipo de RAID o los conjuntos de RAID que queramos. Por ejemplo, vamos a crear un RAID 1, BTRFS y a finalizar. Ya lo está sincronizando, es bastante rápido en este caso porque tenéis en cuenta que son discos bastante rápidos, o en este caso M.2 bastante rápidos, es todo almacenamiento flash y bueno, si quisiera podría seguir creando el resto de los discos. Como vemos, ya he terminado de configurarlo, he creado cuatro volúmenes, aquí estarían todos los M.2, vemos que ya están todos ocupados, me quedan tres slots vacíos y bueno, si me vengo aquí a los discos, bueno, realmente sería almacenamiento M.2, aquí estaría el listado de todo lo que he pinchado y bueno, si abrimos el desplegable, veríamos cada M.2 o en este caso cada disco, como lo queramos decir, veríamos las características de cada uno de estos almacenamientos M.2, aquí están. Como hemos visto, el hardware de este equipo, de este FlashStore, es muy potente y en cuanto al software, en cuanto al sistema operativo, ¿qué podemos decir de él? Pues que el sistema operativo se llama ADM, Asustor Data Master, es muy estable, es muy robusto, a mí me gusta bastante porque es bastante sencillo y bastante intuitivo y ¿qué es lo que podemos hacer con él? Pues básicamente de todo. Tiene evidentemente la virtualización, tanto pesada como ligera. Tendríamos la virtualización pesada, es decir, instalar un sistema operativo porque tiene un procesador bastante potente, luego tendríamos los contenedores, la virtualización ligera, que sería a través de Portainer o a través de Docker. Si quisiéramos instalar un Linux directamente, como podemos ver desde aquí, yo tengo instalado un Debian 12, en el caso de que queramos instalar un Linux, como por ejemplo podría ser un Debian 12, pues bueno, le daríamos a instalar, lo marcaríamos y ya está, un Debian 10, lo marcamos, le damos a instalar y lo va a hacer de manera automática. Y luego tiene infinidad de aplicaciones que son todas gratuitas. Vamos a la tienda de aplicaciones de Asustor y la podemos descargar y bueno, como podemos ver, tendríamos muchísimas aplicaciones básicamente para hacer cualquier cosa. Están a un simple golpe de clic, de tal manera que la marcamos y la instalamos. Aquí las tendríamos por categorías. Podemos instalarle, por ejemplo, un VPN, que es algo importantísimo para mí. Tiene todos los protocolos, tiene OpenVPN, tiene WireGuard. Ya sabéis que a mí WireGuard es la que más me gusta. Por supuesto, L2TP y PPTP. Por supuesto, como es lógico, como cualquier NAS, una de las funciones principales son las copias de seguridad, tanto para hacer copias de seguridad de teléfonos móviles, de ordenadores, de otros servidores. Podemos sincronizarlo con la nube para todas esas copias de seguridad. Si queremos también replicarlas en la nube para tener la regla del 321, tendríamos Datasync Center, Club Backup Center, tendríamos la central de respaldos. Aquí tendríamos la sincronización para hacer una sincronización o un backup desde un NAS a otro NAS, bien sea en una dirección o bien sea en otra. Aquí la tendríamos a través de R-Sync, aquí a través de Samba, de FTP, si quisiéramos hacerlo también a nivel interno. Aquí con Datasync Center tendríamos para poder hacerlo, en este caso a través de Dropbox, a través de Google Drive, a través de también, como hemos visto antes, a través de otro NAS de Asustor. Y también tendríamos para la nube, Cloud Backup Center, si quisiéramos hacer un respaldo en la nube. De tal manera que, bueno, aquí como podemos ver, tenemos las principales, que es Azure de Microsoft, tendríamos aquí Google Cloud, tendríamos Amazon, tendríamos Backblaze, tendríamos Vox y si no tendríamos los protocolos como SFTP, como WebDAV, es decir, que como podemos ver, podemos hacer un backup de una manera muy sencilla hacia la nube. Podemos tener nuestra propia nube privada, podemos utilizar un Cloud, podemos utilizar NesCloud, podemos utilizar el sistema que queramos, podemos utilizarlo tanto a nivel personal como a nivel empresarial, con bloqueadores de publicidad y bloqueadores de contenido, como puede ser AdWard, como puede ser Pijol, podemos utilizarlo como un centro multimedia para poder descargar y reproducir nuestras películas, nuestras series, nuestra música, cualquier tipo de contenido, para gestionar las fotografías, también podemos instalar Plex, Envy, un gestor de música, podemos tener nuestro propio Spotify, podemos hacer lo que queramos. Algo muy importante de este tipo de equipos es la seguridad y sobre todo a la hora de proteger los datos que tienen dentro, por lo cual en este caso tenemos los archivos inmutables, se llama Word, vamos a ver cómo es muy sencillo configurarlo y tened en cuenta que este equipo, por la capacidad de almacenamiento que tiene y por la velocidad que tiene y precisamente porque es muy silencioso, es un equipo que es ideal para uso doméstico a nivel profesional, para una PyME, para una empresa, para un despacho, es decir que en este caso tenemos que garantizar siempre los datos de un ransomware, de un borrado accidental, de bueno, por cualquier motivo perder los datos, de tal manera que si creamos carpetas Word, con carpetas inmutables, siempre vamos a mantener los datos, venga, vamos a ver cómo se hace. Y de cara a la seguridad es muy importante, Word o los archivos inmutables, es muy sencillo de crear, nos venimos a carpetas compartidas, le damos el nombre que queramos, elegimos el volumen, siguiente, y aquí está, habilitar Word, es decir, proteger en caso de que alguien quiera modificar esta carpeta por el motivo que sea que no se pueda modificar, lo habilitamos, Word quiere decir, escribe una vez y lee muchas, qué tipo de cumplimiento queremos, es decir, en modo gobierno o modo cumplimiento, en modo gobierno los administradores sí que van a poder modificarla y en modo cumplimiento no, de todos modos si le damos aquí, nos va a explicar que es cada uno de ellos y ahora ya cuando le damos al bloqueo podemos decirle que, bueno, que tengamos como un tiempo de gracia antes de que se bloquee por si cometemos cualquier error que tengamos como un periodo de gracia, aquí lo configuraríamos o si quisiéramos que directamente fuera inmutable en el momento que metemos un archivo y finalizar. De tal manera que ya tenemos aquí una carpeta que yo la he llamado así y vemos que está en verde y con un candadito, ¿por qué? Porque es una carpeta Word con archivos inmutables. Tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial también podemos utilizarlo como un NVR, es decir, tiene estación de videovigilancia de tal manera que podemos centralizar aquí todas las cámaras de videovigilancia, es algo que nos puede venir muy bien, que es muy útil, además también podríamos acceder en remoto para verlas porque precisamente a través del VPN o a través de la propia conexión inversa que nos ofrece lo podemos hacer. Para el sector profesional audiovisual también nos puede venir muy bien, ¿por qué? Porque es totalmente compatible con Premiere, con Final Cut, con la suite de Adobe, algo que es muy importante que en este caso también podemos seguir utilizando MyArchive o MyArchive, yo lo he explicado en mar de un vídeo, pero en este caso tendremos que utilizarlo a través de una caja de expansión, ¿por qué? Porque como ya sabéis MyArchive es para poder utilizar los discos como si fuera un almacenamiento externo, lo podemos pinchar y despinchar y luego poderlo conectar en cualquier otro sitio, pero al ser almacenamiento flash, al ser almacenamiento que no se puede quitar en caliente porque es un almacenamiento que va a través de una M2, para poder hacerlo lo tenemos que hacer a través de una caja de expansión, si queremos podemos conectarle una caja de expansión, así tener una mayor capacidad de almacenamiento, tener también así discos mecánicos, por si queremos hacer un backup a discos mecánicos y ahí sí que vamos a poder utilizar MyArchive. Y bueno, como veis es un equipo muy redondo que es capaz de hacer muchísimas cosas porque por ejemplo también está certificado para virtualización para VMware, para Citrix, para Hyper-V, también tiene Proxy Inverso, bueno la cantidad de cosas que podemos hacer es tremenda, el almacenamiento es todo flash, luego tendríamos en LockStore que tiene una mezcla, un híbrido entre mecánico y en este caso también almacenamiento flash, es cuestión de que vosotros decidáis cuál os gusta más, abajo en las notas del vídeo os voy a dejar el enlace y bueno como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.